Velo de novia José Manuel vive en la certeza de que Raquel, a su prometida, es todo lo que aparenta ser Dulce, comprensiva, incapaz de engañar Pero yo te juro, mi amor, te juro por mi vida que no te voy a defender Y no la mujer violenta y egoísta que es realmente, y que solo pocos han visto José Manuel cree lo que ve en sus ojos, y no lo que le dicen sus amigos Te suplico, te exijo, más bien Que cuando la nombres, lo hagas con respeto, porque ella es una dama ¿Sí? ¿Respeto por Raquel? Así es O lo que murmura su corazón Que a quien ama en verdad, es a Ángeles, la hermana de Raquel José Manuel rompe su compromiso, y Raquel es presa de una furia tan grande Que provoca un accidente donde Ángeles pierde la vida Por favor, yo no me puedo casar contigo si estoy enamorado de otra persona Sobre todo cuando es otra persona, es mi hermana, ¿no? Bueno, pero es que, entiéndeme, nosotros no lo decidimos así, desgraciadamente ¿Y desde cuándo, José Manuel? ¿Desde cuándo tú y esos imbécil son amantes? Pero es el corazón de Ángeles, el que dará vida a una nueva historia de amor Cuando yo muera, mi corazón seguirá latiendo Para poder seguir amándote, José Manuel Andrea es una joven decidida, que lucha en su vida para encontrar el verdadero amor Ella tiene el profundo deseo de ser una gran diseñadora de moda Un sueño que quizá nunca se realice Porque en cualquier momento, a causa de un mal inevitable Su corazón puede dar su último latido Es este mismo sueño, el que la llevará a realizar un velo de novia Que será el delicado y a la vez determinante símbolo que marcará su destino Oiga, 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 esperes, esperes, esperes ¿Y qué voy a hacer con el velo? Ay, pues, ay, no sé, lo que quieras, por mí úsalo de trapeado Velo de novia Una apasionante historia que descubre la verdadera fuerza del amor y la amistad No te preocupes, mi reina, todo va a estar muy bien Yo lo único que quiero es llorar Llorar porque nunca me voy a acostumbrar al engaño ni a la mentira de la gente Con un elenco estelar encabezado por Susana González Eduardo Santamarina Héctor Suárez Cintia Clitbo Jorge Posa Blanca Guerra Niurka Marcos Julissa Y Paquita la del Barrio Varias fuerzas se opondrán entre José Manuel y Andrea Raquel Cuya vanidad no le permite aceptar que él rompa su compromiso ¿Cómo puedes decir que no me amas y soy perfecta, José Manuel? Por favor, entiéndeme Azael Villaseñor Un hombre poderoso y manipulador Cómplice de Raquel en todos los engaños y maldades que ésta comete para obtener su capricho Ahora le cumples, José Manuel Ahora le cumples o conocerás el infierno Ricardo La madre de José Manuel Dominante y obsesiva Que se valdrá de intrigas para separar a su hijo de Andrea La mejor forma de tenerlo en mis manos es dominándolo Rafael Sosa Se hace pasar por Ernesto, su hermano gemelo Un hombre bueno y talentoso Este impostor Tratará de enredar a Andrea y mantenerla lejos de José Manuel Pero el verdadero amor por el que ambos lucharán Los unirá en una historia impredecible y romántica Una historia de amor inolvidable Velo de novia Una gran producción de Juan Osorio Una bella novela Que muestra que el verdadero amor Es la única fuerza capaz de unir para siempre a dos seres De corazón a corazón Velo de novia